Hola chicos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Saludos Aromáticos En esta ocasión vengo a hablar de una fragancia que me encanta, que la amo, que no quiero que se acabe nunca por favor, no la quiten nunca del mercado y no puede ser otra que La Nuit de L'Homme de Y Saint Laurent así que si quieres ver la reseña, quédate que comenzamos después de la intro Chicos, tal y como les dije al principio del vídeo, hoy vengo a hablar de una de mis fragancias favoritas de diseñador sé que tengo muchas, lo sé, pero es el problema de ser coleccionista muchas favoritas me refiero, pero en este caso esta es una de mis predilectas además como podéis ver ya prácticamente ya se va, es decir, en breve tendré que comprar por cierto, me encanta el colorcito que tiene, como el color así como rosa, casi rojo muy rico y vamos a hablar hoy de ellas chicos, que puedo contar de esta maravilla de Y Saint Laurent llamada La Nuit de L'Homme, la versión Parfum porque después hay varios flankers distintos y ya hablaremos más adelante esta fragancia chicos fue lanzada en el año 2019 y nos encontramos con notas de salida, dejaré todas las notas por aquí pero nos encontramos con toronja, cardamomo, nos encontramos con notas de corazón esclaréa, cuero, lavanda y notas de fondo, pauchuli, sándalos, vétiles y abatonca si entendéis un poquito de perfumería y está claro que entendéis porque la mayoría de los que están en mi canal son locos como yo locos y locas porque también hay alguna chita, menos pero las hay y sé que cada día vienen más pero si sois un poco entendidos en perfumería y yo diciéndole las notas que tiene ya os podéis imaginar que esto es una bomba una bomba oscura, potente con un olor a cuero, espectacular discúlpenme que no me sprayen chicos porque no quiero gastar lo poquito que queda voy a hacer la reseña basado ya en lo que conozco de la fragancia y en el olor de la botellita chicos, decirles que esta fragancia para mí es una de las mejores fragancias que tiene nota de cuero que hay en el mercado de diseñador junto con otras de las que hablaremos que no la voy a mencionar aquí porque, bueno si la voy a mencionar porque es que soy un pico inquieto otra que me gusta mucho también es Gucci Absolute Gucci Gucci Absolute del maestro Morillas que tiene una nota de cuero también muy rica pero en este caso vamos a centrarnos en esta este perfume o esta super fragancia contiene, como dije, una de las notas de cuero más ricas del mundo pero es que lo que me ocurre con esto es algo muy extraño porque está tan bien balanceado que sinceramente si esto lo venden a precios de nicho de colección privada de Isar Lován perfectamente compite con el mercado nicho porque la calidad es espectacular esto balancea tan rico la salida de cítrico con las notas oscuras de cuero vetiver, sándalo, pabuchuli y apatonca es una mezcla tan perfecta que yo de verdad la veo para cualquier clima quizás por las notas oscuras tire más para invierno pero de verdad bueno, es que chicos me la tengo que esprayar porque es que si no no voy a dormir esta noche es que es riquísimo chicos porque tiene esa salida cítrica pero a los pocos minutos empieza a emerger ese cuero rico que huele como a cuero de tapicería de cuero de esas tapicerías que la han barnizado con algún tipo de grasa y da ese olor a cuero es que es un cuero muy parecido a Gucci Guilty Absolute y por eso quizás me gusta tanto y por eso quizás me gusta tanto la Gucci también quizás la Gucci es más oscura ya hablaremos de ella pero esta está muy bien balanceada porque tiene ese toque cítrico pero de repente empieza a emerger ya digo el cuero el Pouchure y se mantienen ahí pero no es un cuero súper pulsante súper apabullador esta fragancia en días de calor pero no calor muy extremo también podrían usarla por supuesto en invierno esto va como niño al dedo aquí podéis tener la prueba de que yo cuando hace frío yo la tengo que usar como si es para estar aquí en mi casa porque me gusta muchísimo esta fragancia en general toda la línea de Isa Logan de hombre es muy buena pero esta en especial fue a mí nada más que me gustó chicos ¿para qué la debo? salidas a cenar elegante al cine con tu pareja de compra a ver a tu abuela a ver a tus padres ahora que se va a acabar la cuarentena no sé sacar al perro tirar la basura cuando tú quieras cuando tú la disfrutes porque al final la fragancia que es lo que mucha gente no entiende y empiezan a acaparar a acaparar colecciones y las ponen detrás en los vídeos unas colecciones 40 millones de botellas que al final la gente está más mirando la botella que tienes en la parte de atrás que el vídeo bueno mano cada uno que haga lo que quiera ¿no? pero al final empezamos a acaparar y no las usamos error porque es que las fragancias se pican o sea se pueden llegar a estropear y cóchale vas a tirar un dinero que te ha costado la basura utiliza la fragancia hombre si haces mucho calor y esta pues utilizas otra pero ay no es que no voy a salir bañate y te la pones en tu casa como yo y te pones así todo el rato a ver reseñas en internet de otra gente ¿no? como yo así de claro yo veo otros canales también claro que sí esto es así y sé que también me ven a mí aunque muchos no lo digan también sé que hay muchos reseñadores que me ven a mí porque yo tengo pajaritos por ahí que me lo dicen igual que yo lo veo a ustedes chicos aquí esto es mutuo vale aquí no hay competencia nos queremos todos paz y amor entonces dicho esto chicos recomendadísima recomendadísima si te gusta ese toque de cuero como un cuero al que le acaban de sacar brillo y huele así ese olor brilloso como de laca cuero lacado pero con ese toque cítrico que lo lleva a un lado no tan oscuro la nuit de l'homme la versión eau de parfum súper recomendable chicos decirle dónde comprarla muy fácil aquí en Canarias hay una web Canarias y España que se llama perfumescanaria.com que podéis conseguirla dejaré el enlace en la descripción del vídeo que es donde yo suelo comprar la gran mayoría de mis perfumes de diseñador podéis conseguirla ahí a un buen precio y en cualquier otra parte del mundo pues ustedes tendrán tiendas de confianza que pueden comprarla es una marca o una fragancia que yo creo que está en todo el mercado sin problema a fecha de hoy porque solemos saber que hay ciertos casas de perfumes que cuando una fragancia triunfa y todo el mundo la quiere te la quitan ¿sabes? eso es como el día de reyes que estás esperando a que te traigan la playstation y te traen unos calzoncillos cuando hay un perfume que gusta que la gente está enamorada pues ellos van y hasta luego ¿sabes? en este caso de momento está así que aprovecha y vete y huélela y si te gusta cómprala fomentemos el mercado que ahora con la crisis del coronavirus todo ha cerrado y muchas perfumerías desgraciadamente aquí de mi tierra han tenido que cerrar me da mucha pena porque yo conocía a la mayoría de esas personas que trabajan ahí pero desgraciadamente esto es así la naturaleza se ha vuelto contra nosotros de una manera terrible chicos sin más que decirles como siempre les recalco la mejor forma de aprender es oler oler y oler para poder entender y decidir si te gusta o no un abrazo y un saludo aromático fuertísimo y hasta la próxima